La gran fiesta de celebración por el 103 aniversario de Caliente se vivió al máximo en nuestros casinos de Mexicali. En esta noche tan especial, la diversión, el juego y los grandes premios fueron protagonistas en los tres casinos. Bailamos con las presentaciones musicales en Lázaro Cárdenas, Centro Cívico y Benito Juárez. Y lo mejor, apagamos juntos las velas de nuestro delicioso pastel, compartiendo rebanadas para todos. Así festejamos 103 años contigo.